Compadre, compadre Yo soy el agua, con tus alas cambio tu destino Yo soy aquel que sueña tú todas las noches en tenerme Acariciarme dulcemente aunque no sepas más de mí Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde vas No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde vas No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Yo puedo cambiar tu libertad por un hogar No quiero decir que es una noche de placer Piensa que el amor no sale plena libertad Pero cuando llega el feliz nunca se va Tengo que ir y está en cualquier lugar Necesito, si lo prefieres, intentaremos andar un camino Nos besaremos locamente como dos enamorados Y te amaré como a ninguna, pero no quiero hacerte baño Porque mi vida es como el viento que no sabe a dónde va No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe a dónde va No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe a dónde va No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde va